A mí no me metieron en calabozo porque dicen que yo soy menor de edad, pero sin embargo me detuvieron. Mi nombre es Tatiana Martínez Rodríguez, la madre blanco. En el día de hoy nos dirigíamos hacia Palmarito a hacer el teliterario. Cuando llegamos a Chaveco, allí se encontraba una uva llana de la policía política, donde se subieron al camión donde íbamos a camino, a la casa, y nos bajaron sin decirnos ningún motivo. Nosotros les preguntamos que por qué y no nos decían. Entonces nos montaron a la guagua y nos dijeron que no nos iban a llevar a ningún lugar y que no nos iban a llevar para calabozo. A mí no me metieron en calabozo porque dicen que yo soy menor de edad, pero sin embargo me detuvieron y casi media hora, 45 minutos, en la guagua, ahí después al rato porque dijeron ya que me iba. Gracias.